Creo que lo bonito de ser mexicana es el abanico tremendo que hay de otros estados y en mi caso yo soy de Tabasco y me gusta presumir de donde vengo y estando aquí en la ciudad me encanta hablar de ello porque como hay tanta diversidad aquí de otros estados me siento identificada de donde soy y que lo puedo compartir con otras personas. Yo soy amante del chocolate del cacao. Cuando me vine aquí a establecer lo primero que hice fue buscar chocolate. Me encuentro con Cielito Querido y ando buscando como chocolate, chocolate perfecto, chocolate puro y justo cuando vi chocolate puro, frío, caliente de Cielito Querido fue lo primerito que agarré y sabe delicioso y es de mis favoritos. Me encanta llegar ahí, pedir mi chocolate caliente, mi chocolate frío y me recuerda a mi casa porque cada que yo salía de mi casa podía ir a la tienda de la esquina y comprarme mi bolsita de cacao y llegar a la casa, hacerme mi chocolate frío o caliente, pero cuando descubrí Cielito Querido pedí mi chocolate y me sabía perfectamente igual. En la colaboración entre nosotros como hermanos mexicanos, tal vez ellos como como café, marca de café, pero también nosotros con nuestra sabiduría artística, ¿no? Hacer esta unión que podemos hacer cosas tremendas y está padre y también unirnos, ¿no? Porque al final estamos colaborando con esta gran celebración y ser parte de esto a mí me me llena de orgullo, me gusta y justo por eso vine a que con mi arte colaborar con marcas como Cielito Querido fue así como genial, ¿no?